Hoy voy a responderte a una pregunta que muy a menudo surge al comenzar a aprender a tocar el piano y es la de cuánto tiempo debo practicar. Para responderte voy a darte cinco tips para que los tengas muy presentes en tu rutina de práctica. El primero, calidad sobre cantidad. Es importante recordar que la calidad de tu práctica es mucho más valiosa que la cantidad de tiempo que le vas a dedicar. Comienza para empezar con sesiones de 15 a 20 minutos pero céntrate en estar muy concentrado o concentrada y muy comprometido o comprometida durante ese tiempo. Dos, establece una rutina. Al principio intenta practicar todos los días incluso si es por un corto periodo. La consistencia es clave para desarrollar habilidades y memoria muscular. Tres, incrementa el tiempo gradualmente. Con el tiempo puedes aumentar poco a poco la duración de tus sesiones de práctica. Puedes apuntar a sesiones de 30 minutos a una hora a medida que te vayas sintiendo más cómodo y seguro o segura. Cuatro, divide tu tiempo. Dividir tu tiempo en diferentes aspectos como escalas, ejercicios técnicos, piezas de lectura de partituras. Esto te va a ayudar a abordar diferentes aspectos del aprendizaje de una manera más equilibrada. Cinco, escucha tu cuerpo. Presta atención a cómo te sientes mientras practicas. No te exijas demasiado al principio. Si sientes fatiga o frustración pues puedes tomarte un descansito y luego volver con una mente ya más fresca. Recuerda que el progreso lleva tiempo y paciencia así que no te compares con otros y disfruta del proceso. Cada minuto de práctica te va acercando más a tus objetivos musicales. Así que mucho ánimo. Yo soy Javi Nieto, profesor licenciado en piano y creador de Pianodicción Musical Academy. Y si te gustaría aprender o mejorar en el piano, yo puedo ayudarte personalmente y guiarte con mis clases individuales personalizadas o con mis clases grupales para que tengas resultados mucho más rápidos. Así que si estás interesado o interesada en aprender o mejorar en el piano, haz clic en el link de mi perfil o biografía y ahí podrás ver las ofertas y opciones que tengo para ti. Te espero. Chao.